Al pie de un encén me puse a llorar Por una mujer bonita Como es tan hermosa, por eso la adoro A esa linda jovencita A veces me siento muy triste y muy solo Deseando estar a su lado Los sueños que tengo son los que alimentan Y recuerdan lo pasado Quisiera volar a donde tú estás Y cruzar por la ventana Para estar contigo Poder abrazarte Tu cero de la mañana Ya no aguanto más esta soledad Mañana me voy de aquí Allá nos veremos Que yo ya no aguanto Estar lejos yo sin pie Quisiera volar a donde tú estás Y cruzar por la ventana Para estar contigo Poder abrazarte Tu cero de la mañana Bueno, ahí tu beso, gracias Unos aplausos tan bonitos Thank you ¡Alejón, que se oiga! ¡Ale va, viejón! ¡Échale mi lujo a la cova! ¡Que retome bonito, viejón! ¡Oh! ¡Toya está apagada! Cariñito de mi vida Dime adiós porque me muero No te quiero ver llorar Día con día te escribiré Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu recuerdo y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentro ausente Sentirás que estoy aquí ¡Échale ya! Cuando riegos se sonplantan Llegan con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el rango Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el día en que muera yo Solo quiero que me guardes Loto allá en tu corazón Bueno Bueno, sacado esa chicoteada Gracias Muchísimas gracias Por los aplausos tan bonitos Thank you Gracias A ver, viejón, diga ¿Cuál? Se llama desde que llegaste Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo tus latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi viso Conciblar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mar y cosas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuánto te quiero Arrabababase Arrabababase Cuánto te quiero Arrabababase 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 Cuánto te quiero Arrabababase Desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarme y sentirme vivo. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de maricosas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrabababase, arrabababase, cuánto te quiero. Arrabababase, arrabababase, cuánto te quiero. Bueno, complacimos, me como por ahí con lo más nuevo, por ahí que se llama, desde que llegaste. Gracias. Thank you, gracias. Muchas gracias. Ahorita vamos a cantar en mil cadenas, por ahí, compa. ¡Vale va, compa! Te quiero, porque te quiero, mi amor me nace del alma, no existe en el mundo entero, cariño igual al que yo te doy. Te llevo en mi pensamiento, llena de luz mi vida, tu amor me da muchas penas, tal vez por eso me acerco a ti. Yo te seguiré, yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, con verte nada más, corazón, seré de allí. Las olas del mar inmenso, se abrazan y se acarician, y yo por un solo beso, de tu boquita, daría mi ser. Más fuerte que mi cadena, es lo que traigo en el alma, tu amor me da muchas penas, tal vez por eso te quiero más. Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, con verte nada más, corazón, seré feliz. Pobre de mi corazón, si bien tu amor se está muriendo, no le tienes compasión. Y vencente a cada momento, el que quiere de verdad, te juro no está mintiendo, ya no lo hagan sufrir más. O no tienes sentimiento, ya no seas necio, corazón, ya no le ruegues, te lo pido. Que no te cansas de rogar, y seré jamás correspondido, ya no seas necio, corazón. ¿Para qué quieres un cariño, que no te sabe valorar, quien de este amor te da castigo? Cuando, pero cuando, pero cuando duele, cuando uno no lo quiere, oiga. Ya no seas necio, corazón, ya no le ruegues, te lo pido. Que no te cansas de rogar, y seré jamás correspondido, ya no seas necio, corazón. ¿Para qué quieres un cariño, que no te sabe valorar, y en vez de amor te dan castigo? Bueno, nos complacimos por ahí con el barrio, con la... Cruzando cerros y arroyos, o flor hermosa, no sé cómo sale, a ver pues, vámonos. Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Cruzando cerros y arroyos, traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Cruzando cerros y arroyos, si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que sea. Cruzando cerros y arroyos, si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, por mis caricias de amor. Cruzando cerro y arroyos, si tú me has visto,erem Tuesday. Cruzando cerros y arroyos, si lo veía, con el aire también correo, con el aire también correo, con el aire también correo, con el aire también correo. Cruzando cerros y arroyos, si tú me acercas de cadence,ensingículo decorada, con el aire también correo. Cruzando cerros y arroyos, con el aire también correo, con la siguiente труд Infinity en donde se encuentran, cuando están rot arr JR Morena ya me despido Mañana a la misma hora nos volveremos Amén Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y andas y va para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Camas, 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 camaleón Yo soy el camaleón Camas, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me habla rosa me pongo rojo Tiene miedo amarillo mi color Si me anda buscando lo quiero que me encuentren El poliente también soy, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Si me da la rosa, me pongo rojo Si me da miedo, amarillo mi color Si me andan buscando, no quiero que me encuentres El poliente también soy Si me da la rosa, me pongo rojo Si me da miedo, amarillo mi color Si me andan buscando, no quiero que me encuentres El poliente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Bueno, para no saberla Cuánto dolor hay dentro de mí Cuánto dolor hay dentro de mí Cama, 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 camaleón Mi corazón no aguanta más Se va a morir Qué soledad Vivo sin ti Me siento mal Qué decepción Ya te perdí Me resisto Me resisto A vivir sin tu cariño No, 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 no me quites tu amor Te lo pido por Dios Tendré mi compasión Y ahí en mi corazón Una gran decepción Desde que tú te fuiste No, 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 no me quites tu amor Ya no me voy a sufrir Que yo no sé vivir Que no estás junto a mí Yo te quiero morir Para mí tú eres todo No, 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 no Me resigno Me resisto A vivir sin tu cariño No mi amor, yo no quiero perderte No, no, no me quites tu amor Te lo pido por Dios, desde mi compasión Que hay en mi corazón una gran decepción Desde que tú te fuiste No, no, no me quites tu amor Que no me hagas sufrir, que yo no sé vivir Si no estás junto a mí, yo te quiero morir Para mí tú eres todo No Que me lleve la nostalgia Que me abraza el sentimiento Tú renuncias a mis besos No te importa lo que siento Es difícil que te olvides Es inútil que me entiendan Es difícil que yo viva Es más fácil que me muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Más si un día quieres vivir Los momentos que te he dado Juntan pedazos de mí Donde los hay esperanzos de mí Donde los hay esperanzos Es difícil que te olviden Es inútil que te olviden Es inútil que me entiendan Es difícil que yo viva Es más fácil que me muera Es preferible morir Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Más si un día quieres vivir Los momentos que te he dado Juntan pedazos de mí Donde los hay esperanzos Donde los hay esperanzos Bueno, pues tú haces pedazos de mí Gracias Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir Me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y te amo y no es verdad Cuando al rato Cuando al fin vuelvo No puedo evitar Bueno, pues ha quedado una movidita No, no quiero verte mal Si todo terminó Si todo terminó Ya no, no tienes caso ya No, pa' qué seguir así Prefiero estar solo y sin ti Que volver a sufrir Vete ya Y no vuelvas por favor Ya no quiero saber nada De tu amor Déjame Déjame Que no vuelvas a buscarme Para volver ya es muy tarde Ya solo quedan Cenizas de aquel amor Déjame Pa' que amargarnos la vida Si nuestro amor es mentira Acércalo por favor Ya no Y déjame Vete ya Y no vuelvas por favor Ya no quiero saber nada Ya no quiero saber nada De tu amor Déjame Ya no vuelvas a buscarme Para volver ya es muy tarde Ya solo quedan Cenizas de aquel amor Déjame No hay que amargarnos la vida Si nuestro amor es mentira Acércalo por favor Ya no Y déjame Déjame Ya no Y déjame Bueno, pues ahí parece que va la cosa Gracias Gracias